Señor Omnipotente, buenos días. Te amo mucho. Gracias por la vida, porque en este nuevo día puedo hablarte desde mi corazón. Tú me escuchas y me respondes de manera dulce y cariñosa. Empiezo a sentir esta paz que me embarga. Hasta se me salen las lágrimas por sentirme tan bendecido. Y privilegiado por tanto cariño. Te doy gracias, mi Dios, porque tu fidelidad y amor es eterno. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno conmigo y amarme desde antes de llegar a este mundo. Te pido que me sigas guardando y guiando para no desviar mi vida de tus caminos. Dios, tú sabes cómo me siento. A veces pienso que no lo merezco. Me ataca la duda de nuevo. Son tantos los que me tienen envidia. Me atacan diciéndome que tú no me amas y que no tengo derecho a tu bendición. Te ruego, mi Dios bello, que me cubras con tu amor y no permitas que mi mente se llene de esa basura que algunos quieren ponerme. Quiero seguir sintiéndote. Y no voy a hacer caso de los engaños del enemigo. Con mis propios ojos muchas veces he visto cómo me has salvado, aún en momentos cuando me sentí abandonado. Tu sombra me cubrió. Tu poder me rescató. Tu espíritu me consoló. Sanaste mi alma. Limpiaste mis faltas. Eres tan maravilloso y quiero adorarte con gozo todos los días. Cada mañana vendré de nuevo y te alabaré con alegría. Gracias por traer paz y provisión a mi familia. No nos ha faltado nada, aún en medio de estos tiempos de lucha que envuelven al mundo. El pan en nuestra mesa es seguro. Ha sanado toda enfermedad y nos sigues librando de las acechanzas del mal. Aquí estamos, mi familia y yo, clamando con todo el corazón porque queremos estar en tu voluntad y tener siempre tu protección. Señor amado, hoy me regocijo en el maravilloso y perfecto día que has creado. Y me alegro de que, gracias a ti, podré vivirlo en salud y paz, en alegría y tranquilidad. Tú me has prometido que un ejército de ángeles guerreros a mi alrededor acampará y me defenderá. Este día, como todos, te siento cerca de mí y de los míos. Tengo la convicción firme de que todo lo podemos hacer a través de ti, porque tú eres nuestro apoyo, nuestra esencia y nuestra fuerza. Es tan maravilloso poder doblar mis rodillas y hablarte desde mi corazón todos estos sentimientos que dentro de mí tengo. Es un hermoso descanso para mí poder desahogarme y sentirme libre en tu presencia. Señor, te entrego mis emociones cuando me siento mal. Ayúdame a valorar más los momentos de felicidad. Dame esas fuerzas que necesito para decirle a los demás que tú eres un Dios de perdón, de gracia y de bondad. Que a todos nos puedes levantar y darnos una oportunidad. Recuérdanos, Señor, cuando fallemos, que tú nos amas y nos sostienes. Tu mano buena y misericordiosa, Padre, ha determinado nuestras vidas y no podemos dejar atrás tu amor o el regalo gratuito de la salvación. En tu sagrada palabra, Señor, me sostengo y en tus manos pongo todas mis ansiedades y tribulaciones. Cuando el mundo presione mi vida con más fuerza de lo que pueda soportar. Que no me olvide que eres mi buen Padre, que nunca me abandona y camina conmigo a través de la tormenta. Tú, Rey de Reyes, me recuerdas que debo ser fuerte, tener firmeza en tu palabra y ser valiente. Me recuerdas que debo confiar en ti para obtener ese impulso y esa seguridad necesaria para no tener temor. Tú prometes fortalecernos y sostenernos y sé que así lo harás hoy. Padre amado, danos el aliento necesario para seguir levantándonos, para nunca apartarnos de ti y seguirte siempre. Para seguir esperando y aferrarnos al gozo y la paz. En tu nombre comienzo mi día, lleno de ti, lleno de tu bondad, para honrarte y vivir con alegría. Queremos recibir esa sabiduría santa que viene de ti. Queremos ser inteligentes, no nos queremos arriesgar, a dar pasos y a tomar decisiones fuera de tu voluntad. Ayúdanos a pensar en el futuro y a no meternos en situaciones que nos traigan pesar y dolor. Señor, entendemos que sólo tú conoces todo y tienes el control de nuestras vidas. Pero reconocemos también que nuestras dudas y nuestra falta de confianza en tu palabra puede causarnos tropiezos y eso nos debilita. Por eso perseveramos cada día en tus promesas. Queremos fortalecernos y no permitir que el miedo nos domine o que la duda nos derribe. Nos mantendremos firmes en buscarte, en creerte, en obedecerte y adorarte. Te rogamos que respondas nuestra oración y llenes a esta familia de tu amor. Amén.